¡Qué horrible manifestación de la cultura popular! Tienes pantuajes en la piel Todos somos alguna vez los dueños de cualquier lugar En la perfecta posición Hoy nuevamente me escribió Que nos volviéramos a ver Esta noche Esta noche Odio sentirme bien Odio sentarme acá Odio mirarte a ti Odio vestirme bien O de tener que hablar Seguimos la franquilidad ¿Qué le llamaron depresión? Me hice dos cortes en la piel ¿Qué le llamaron depresión? ¿Qué le llamaron depresión? De la cultura popular Tienes pantuajes en la piel No, 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 no Odio sentirme bien ¡Más fuerte! Odio sentarme acá ¡No me escucha! Odio mirarte a ti Odio sentirme bien Odio sentirme bien Odio sentarme acá Odio sentarme acá Odio mirarte a ti Odio tener que hablar Odio sentirme bien Odio sentarme acá Odio mirarte a ti Odio tener que hablar Odio sentirme bien Que no sabiéramos saber que es Sánchez, que es Sánchez Sánchez, que es Sánchez, que es Sánchez Sánchez